Salazar Use Cars en la 107 Avenida e Interestatal 10. ¡Atención, atención! 30 autos por menos de 10 mil dólares, todos con menos de 100 mil millas. 2012 Chevrolet Impala, 43 mil millas por tan solo 9 mil 900 dólares. 2008 Mitsubishi Eclipse Super Deportivo con rines de lujo por tan solo 9 mil 900. 2008 Dodge Avengers, solo 52 mil millas por 9 mil 900. ¿No tiene crédito? Nosotros lo financiamos. Salazar Use Cars, es diferente, es mejor, es de familia a familia.